Comenzamos a desandar las noticias aquí en Data Universitaria. Recién lo decíamos en los títulos de esta Universidad Popular en Vallehermoso. Ustedes saben, hemos visto muchísimos pueblos, muchísimas localidades y ciudades donde se han inaugurado estas universidades populares. Pero esta tiene un condimento especial. ¿Por qué? Porque en realidad se inaugura en una escuela técnica cerrada como producto de otras decisiones, de otros gobiernos, allá por principio de siglo, y allí había quedado realmente como un monumento a la desidia, ¿no? Realmente. Y justamente ese es el lugar donde va a funcionar esta nueva Universidad Popular. A eso invitamos al doctor Hugo Oscar Yury, al señor Intendente Municipal, doctor Julio César Alba, y al señor Secretario de Extensión también, para llevar adelante el destape final del cartel que dejará inaugurada a nuestra Escuela de Oficios. También solicitamos la presencia de la Coordinadora de Oficina de Empleo, Julieta César. ¿Empezamos? De este modo, queda inaugurada la nueva Escuela de Oficios de la Universidad Popular de Valle Hermoso, una nueva alternativa para la formación y el desarrollo integral de nuestros vecinos. Fuente el aplauso. Esto es revancha con la gente que cerró las escuelas técnicas en el país y que todavía sigue hablando en los canales de televisión y pontificando sobre cómo resolver las cosas. Cerraron las escuelas técnicas y hoy no tenemos técnicos en el país. Así que ahí estoy tratando de ver, ahí tienen material, tornos, desarmados. Nosotros en la Universidad Popular de Laguna Larga es, ¿no es cierto?, donde se empieza el curso de tornaría en estos días, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen tornos y lo tienen desarmado porque cerraron esta escuela cuando decidieron que no hacía falta conocimientos técnicos en el país. Bueno, de todas formas, esta es una oportunidad para rehabilitar todo. Por supuesto, por supuesto, y lo vamos a hacer con las universidades populares y lo vamos a hacer acá y en otros lados. Estoy tratando, yo sé que los gobiernos actuales de la provincia, de las municipalidades, etcétera, seguramente que están muy interesados en recuperar la educación técnica, especialmente en Córdoba.